¿Qué tal amigos y amigas que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas de comunicación 7.1? Le damos la cordial bienvenida una semana más a su noticiero Noti7, el más completo de Nicaragua. Le saluda su amigo El Chele Sandinay, damos inicio al resumen semanal. A continuación, el resumen semanal de Noti7. Y el ya reconocido actor de la puchinovela Edwin Carcache, en vista que en la alianza cínica ya no hay espacio para su candidatura presidencial, ha decidido emprender un nuevo negocio, donde usted envía la palabra pensión al 2222 y podrá ser beneficiado de un autosecuestro. Está quedando loco. ¡Puta, qué ofertón! El secretario de la OEA, Luis Almugre, insta a los manifestantes en Chile y en Ecuador a que se dan con su lucha pacífica, pero que si quieren de que la CIDH y la OEA emitan comunicado a favor de ellos, que se vengan aquí a Nicaragua a protestar, porque ellos son como Shakira, ciego, sordo y mudo, cuando un gobierno es neoliberal. ¡A ver, a ver, que alguien me explique! La alianza cínica no se cansa de su obsesión por adelantar las elecciones en Nicaragua, pero ¿qué nos tiene que decir don Francisco Aguirre Zacasa? Vamos a conversar con él, adelante. Señor Francisco, ¿por qué la alianza cínica no le dice la verdad a los pocos que lo siguen, de que no hay elecciones adelantadas? Yo entiendo que en una reunión se le dijo a la oposición, no aspiren a que se adelanten las elecciones porque las van a perder. ¡Hasta acabo! Porque la alianza cínica no le dice la verdad a la población, ya que Chamorrin le sigue, le sigue, le sigue con la excepción de llegar a ser presidente. Eso puede ser por parte de Juan Sebastián una medida estratégica. Mentira, tondera, mentira, palabras ya... Entonces, en otras palabras, lo que usted quiere decir es que no sigan insistiendo en la alianza cínica en adelantar las elecciones y peor, Chamorrin, porque ni entre ellos mismos se quieren. ¡Ya no digan nada! ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! Siguiendo con este tema, nos informa producción que tenemos en línea al señor Chamorrin. ¿Qué tal señor Chamorrin? Cuéntenos, ¿qué nos tiene que decir? Eh, señor Chamorrin, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, señor Chamorrin. Bueno, me informa producción que el señor Chamorrin anda disfrutando de este excelente fin de semana en las playas de San Juan del Sur. Y de esta manera finalizamos una edición más de Noticiete. Pero antes, y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y próximamente www.comunicacion71.com Nos vemos. Y sabemos también que Nicaragua no está normal. 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 Nicaragua, cuente, no te queremos nada de eso, queremos aquí en Nicaragua, pero usted debería de esconder porque no sé, un estado de represión, Nicaragua, está bien alegre.